Éxito significa muchas cosas maravillosas y positivas. Significa prosperidad personal, un hogar bello, vacaciones, cosas nuevas, tranquilidad económica, poder dar a tus hijos las máximas ventajas, ser respetado, tener vida social o estar liberado de preocupaciones, temores y fracasos. En definitiva, éxito significa triunfar y esta es la meta que persiguen muchísimas personas alrededor del mundo. Estoy convencido de que si estás escuchando este audio es porque tú también estás decidido o decidida a poner todo de tu parte para ir a por aquello que quieres y mereces. Estos tres tips que te doy a continuación te servirán para comenzar el camino hacia tu triunfo personal de la mejor manera posible. 1. Piensa en el éxito y no en el fracaso. Visualizar el éxito y poder sentirlo y tocarlo condiciona tu mente y te pone de inmediato manos a la obra para comenzar a crear aquello que estás viendo de manera clarísima en tu cabeza. Si por contra visualizas el fracaso, tu mente elaborará pensamientos que acarrean el fracaso. No falla, esto siempre es así. 2. Recuérdate periódicamente que eres mejor de lo que realmente crees. Las personas exitosas no son seres extraterrestres, simplemente son gente ordinaria que han aprendido a creer en sí mismos y en lo que hacen. Tenemos una tendencia enorme a infravalorarnos, pero si queremos tener éxito a nivel personal y profesional, debemos dar un giro radical a este falso paradigma. 3. Cree en grande. No limites tu mente porque la grandeza de tu éxito va a depender de la grandeza de tus creencias. Si piensas en pequeño y en metas limitadas, lo único que obtendrás será pobreza, escasez y mediocridad. Las personas desafortunadas sufren de una enfermedad del pensamiento llamada excusitis y que les va menguando la mente. Detrás de todo fracaso se encuentra esta enfermedad de forma avanzada. La excusitis explica la diferencia entre la persona que no se acomoda y prospera y aquellos que quedan anclados en lo de siempre y con la queja por bandera. Entre más exitoso es alguien, menos se inclina a dar excusas. Para curar la excusitis no debemos subestimar nuestra propia inteligencia ni tampoco sobreestimar la de los demás. Todos y cada uno de nosotros tenemos ventajas y talentos superiores. Solamente hay que descubrirlos. Entiende que tu actitud es más importante que tu inteligencia. Desarrolla una actitud de ganador y esto se consigue focalizándote en las razones por las cuales sí puedes hacer algo. Mantén una mentalidad positiva y creativa y recuerda que la habilidad para pensar es mucho más valiosa que la habilidad para memorizar datos. La segunda te servirá para muy poco, pero la primera te servirá de ayuda para encontrar nuevas ideas y mejores formas de hacer las cosas. Otro aspecto fundamental es el miedo. El miedo es real, es el enemigo número uno del éxito. El miedo impide a la gente aprovechar oportunidades, agota la vitalidad física, enferma, acorta la existencia y te cierra la boca cuando lo que realmente te gustaría hacer es hablar. A pesar de todo esto, hay un remedio para el miedo y es la acción. La acción vence al miedo. Hay una frase que dice que las mejores cosas en esta vida están tan solo un paso más allá del miedo, pero para poder dar este paso necesitamos tomar acción e ir adelante con ello. Considera las cosas con la perspectiva correcta. No le demos a las circunstancias más importancia que la que tienen, porque la mayoría de las veces el miedo que sentimos no está justificado y tan solo es producto de nuestra imaginación. Si mejoras la confianza en ti mismo o en ti misma y si estás dispuesto o dispuesta a tomar acción, el miedo quedará atrás como una simple anécdota. A continuación, para entrar ya un poco más en materia, vamos a dar algunos tips para saber o comprender cómo podemos pensar en grande. 1. Usa palabras y frases de abundancia y prosperidad. Cada vez que te pregunten cómo estás, responde que estupendamente bien. 2. Usa palabras amables y favorables para describir otras personas. Sé extremadamente cuidadoso y evita el lenguaje hiriente y ofensivo. 3. Trata a los demás incluso mejor de lo que te gustaría que te tratasen a ti. Elogia a la gente cada vez que tengas la oportunidad. Un elogio hecho con sinceridad es una herramienta para el éxito. 4. Promete triunfos y victorias y conseguirás apoyos. Dedícate a construir castillos y no acabar tumbas. 5. No vendas barato tu trabajo. No compitas por precio. Tú y tu producto sois mucho mejores de lo que te crees. 6. Empieza a utilizar el lenguaje que utilizan las personas que piensan y sueñan en grande. Usa palabras de ánimo o de esperanza, de felicidad y de placer. Evita aquellas que puedan provocar imágenes desagradables de fracaso, derrota y desencanto. 7. Ensancha tu visión. Visualiza todo lo que quieres tener y la persona en la que te quieres convertir. Debes crear en tu mente una imagen tan real que casi la puedas tocar. Te tienes que ver tal y como te gustaría ser y por ello debes lucir importante y tener el ánimo y la confianza de una persona que cumple con estos requisitos. Recuerda que nos convertimos en aquello que realmente creemos y pensamos que somos. Hemos hablado ya en otros audios de la importancia que tiene el hecho de relacionarnos con personas que sumen. Y aquí David Schwartz nuevamente nos lo vuelve a dejar claro. No permitas que las personas que muestran una actitud mezquina te frenen. La gente celosa está deseando verte fallar y tú no les puedes dar esa satisfacción. Cuando necesites un consejo, asegúrate de que lo estás recibiendo de la persona indicada. Si quieres ser exitoso o exitosa en una cosa determinada, deberás escucharte a aquellos que ya sean unos triunfadores en lo mismo que tú también quieres triunfar. Esta es la primera parte del proceso, pero la segunda será eliminar de tu entorno los pensamientos negativos y todas las personas que tengan tendencia a ellos. Soy plenamente consciente de que esto último es más fácil de decir que de hacer, pero debemos poner el máximo empeño para que se convierta en una realidad, porque de esto va a depender nuestro bienestar. Practica el hecho de ser el tipo de persona que gusta a la gente. Esto te generará la fuerza y los apoyos necesarios para lograr el éxito. Sé quien lleva la iniciativa. No te escondas ni te dé vergüenza a hablar y dar tus opiniones, siempre y cuando lo hagas con respeto. Acepta las diferencias y las limitaciones humanas. Esto quiere decir que no podemos esperar de los demás la perfección, así como tampoco la podemos esperar de nosotros mismos, porque ésta no existe. La clave, más que en la perfección, está en buscar la excelencia en todo aquello que realicemos. Se dice que quien da su máximo no está obligado a más. Por esta razón, vayamos a por todo y demos cada paso de la manera más excelente que sepamos. Siguiendo con esto, otra cosa que está muy extendida entre la gente es el hecho de culpar siempre a los demás antes de analizarnos a nosotros mismos y nuestra manera de actuar. Recuerdo que hace muy pocos días recibí un mensaje de una persona que os prometo que me dejó completamente desorientado. Me lo leí como 15 veces y a cada leída iba entendiendo un poco menos lo que me quería decir. Era un mensaje indescifrable y por lo tanto, al final, con educación, le tuve que decir que no sabía lo que me estaba diciendo y que por favor lo redactase de otro modo para así poder darle una respuesta. Pues bien, a todo esto me contestó que daba igual y que yo no entendía absolutamente nada. Fijaros que a pesar de que esta persona me envió un pergamino casi medieval imposible de leer, llegó a la conclusión de que la culpa era mía por no entenderlo, en lugar de revisar si efectivamente eso que me estaba mandando estaba bien redactado o no. Pues esta es la actitud que muestra la mayoría de la gente ante muchas circunstancias y situaciones del día a día. Y esta forma de actuar es la de los perdedores y no la de los ganadores. Por lo tanto, antes de criticar, de opinar o de dar lecciones a los demás, mirémonos primero a nosotros mismos. Y cuando estemos seguros de que hacemos lo correcto, entonces ya iremos adelante. Y me gusta especialmente la palabra adelante, porque invita a tomar acción. Y esto podríamos decir que es la parte vital, la parte esencial y más importante, porque sin la acción ya podemos tener todo lo demás, que no nos va a servir de nada. Conviértete en un hacedor. No esperes a que las condiciones sean las perfectas, porque tal y como hemos comentado antes, la perfección no existe. Durante el camino van a aparecer obstáculos y dificultades, miles de ellos, pero miles. Todo el mundo tiene problemas y todo el mundo los va a seguir teniendo, porque eso es ley de vida. Hay personas que se piensan que, por ejemplo, la gente rica no tiene problemas. Esto es una mentira como una casa. Claro que tienen problemas, pero son problemas de ricos y si están allí es porque algún día se sobreponieron y vencieron a los problemas de pobres. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante la acción. Las ideas por sí solas no traen el éxito ni resultados. Las ideas sólo tienen valor cuando las pones en práctica. Es que, además, la acción es el mejor remedio para vencer los dos principales inconvenientes que tiene la sociedad, que son el miedo y la autoconfianza. Haz aquello que te atemorice y el miedo desaparecerá. Y si no te lo crees, inténtalo y lo verás. Así que no te lo pienses más y ponte ya manos a la obra. Empieza ya tu proyecto, tu negocio o lo que sea que tengas en la mente. No hay más tiempo que perder. El momento es ya. Entiende que a medida que vayas evolucionando y creciendo, evidentemente, también llegarán los fracasos y las frustraciones. No pasa nada. Es algo normal y forma parte del proceso. Pero un fracaso solamente es positivo cuando se estudia su motivo y se corrige para no volver a caer en el mismo error. Aquí es donde está el aprendizaje. Aquí es donde una persona forja su carácter y no en una clase de universidad memorizando y escupiendo conceptos sin ningún sentido. Ten siempre una mentalidad crítica y constructiva y busca tus fallos y tus debilidades para después corregirlos. Deja de culpar a la suerte. Ninguna persona que haya sido altamente exitosa se ha quejado jamás de la suerte. Esta probablemente existe y a veces la tendremos a favor y otras en contra, pero nunca va a ser el factor determinante. Recuerda que cada situación tiene su lado bueno y su lado menos bueno. Según en el que decidas focalizarte, tus resultados van a ser unos o por contra van a ser otros. Por esta razón, yo te invito a que mire siempre la parte positiva de las cosas, que veas siempre el vaso medio lleno y que seas un optimista. Si cumples todos estos requisitos, serás testigo de lo que realmente te puede dar la magia de pensar en grande.